Dicen que hasta los hombres ya les pusieron que tienen su ganado, no que feo eh, que feo les pusieron a los hombres Vamos a bailar una grabación y quiero que gocen los enamorados para que saquen a bailar a las chicas que hayan traído el día de hoy Y vamos a dedicarla especialmente si para ustedes que vienen a pasarla bonito, mira que hermosa rola, escúchalo No quiero ver a ninguna damita sentadita porque la trajimos a bailar, la trajimos para que se divierte y quiero que le dediquen esta hermosa canción Mira que hermosa rola se llama porque tu eres simple y sencillamente la razón de mi existir, la razón de mi vivir Y va dedicada para esas chicas hermosas que como siempre nos hacen el día desde que nos mandan el mensajito desde la mañana Como te sientes, como llegaste a tu chamba, te echan tu lonche carajo, dedicadas para ellas Vamos a bailarlo, mira, como siempre dedicado para Tony, el es Tony, la cámara que si chambea Porque está grabando ya, vamos recio babi, baila Tony, que baila en la cámara chambea babi Con esa hermosa rola dedicada para la famosa bombón y sus hocicas en sabor valenciano y la pequeña Kay, Pili Jess Para la tucita Smiley, dale, cocha la banda, cocha la banda, carrucho, contigo poquito rojo Vamos a bailar Que chula rola eh No quiero que nadie se quede sentadito, saquenla a bailar Vamos a bailar Echamela pa' atrás ingeniero para que se animen a bailar Los que todavía tienen de la mujer sentadita Sáquenla a bailar, no la dejes sentada Venimos a bailar ¿Sabes? Sa, 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 sa Dice verde y blanco, rojo los colores En mi bandera como siempre, bonito cafetero De aquí hasta que me muere como siempre Miquis, caballo, Cody, Brandon Antony, Conejo, Pistol Ese verdecito, Malvin Palpícoro, Frijol, Pollo Ese Fabrito, Peluchín Pichón, Mateo, Drogo, Parca Para el velorio, Dablo, Chave, Lojo, el Duc Palpacito, el Campa, el Burra Toda la CTS como siempre, de Antica, Puebla El Padillo, Jersi, Rosal, Marri El Isabel, Jersi, toda la banda Rasota, Odiada Esa es la Lito y los Pachitos, raza loca Brooklyn Barrio Tra, 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 tra Traviesote, Duero, Yusa, Tigre, Maldito, Barrio 13 Chula, Rona Sonido de barrumba, ya puedes pasar, lista como siempre El amigo Pinky, Cerro, la raza locota Ya estamos aquí Siempre va primero la raza más odiada Cafeterotes Traviesotes, Matos Locos, llegó Yasmín Boni, Chabangos Locos, de la 22 Barrio 13 Escuadrón de Espetálicos Esos tíos Ese maldito que lo chinas, Tony Para el Pancito, Cuero, Burra, Laglito, Miquis Juanito Junior, el Chacal, Tigre, Yusa, Caballito, Cuervo Pico, Lofre, Concha, Chacal, de la que estamos por siempre Aza Puebla, de Andica Puebla El Diablo, El Pollo, Drogo, Yumi, Conejo Pollo Cody, Piqui, Pentecito, Joel Melvin Raza, Andica La CTS Muchas gracias, Pachito Toda la chamba, manía, gracias Como siempre, chamba Ya se los siguen, se los vuelvo a repetir Como siempre, manito Entre mis otros, siempre es a morir Cuero, Gary, Yusaka, Chorro, Cuervo, Jordan, Trice Ese es Miley, Kilo, Cota, Nigga, Cachete Salita, Chicle, Tanto, Sobrano Raza Loca Barrio del Santo Domingo Atoyatepa Nati Kicks Cafeteros, Raza Odiada Barrio 13, Bando Locos Una Raza Locota La razón de mi existibilidad Tu eres la razón de mi existibilidad Tu eres la razón de mi existibilidad Tu eres la razón de mi existibilidad Dedícasela a ella o a él Saludos para César Mendes y su pareja Para Rosy Mendes y toda la familia Mendes Vámonos Que tu juego de amor Vivir Como me duele Que me dejes sin tu amor Que te marches sin razón Pero tu Tu lo compre Estamos gozando de esta manera Si mira que bonito Dirse de lado a lado Del condado encadado Como siempre hemos llegado Toda la banda como siempre Estamos zumbados Cafeteros, Raza Odiada Seguimos rifando Barrio de Antica, Puebla Mickey, Pico, Brandon y Mateo Pablito, Conego, Bricotus Abajo el caballo, Brandon Celico, Junior, Chabela, Vallecito, Pollo, Pistón Todos los que mataron como siempre Raza Locas, Brooklyn, Barrio Dice para que vengas a mi barrio Dice para que vengas a mi barrio Persíguense como siempre Pongan su rosario Toda la banda de Santo Domingo Tomamos a los contrarios Cuantitos también son de raza Locas a morir El bandito cuero Yuzan Donyer, Cachorro, Cuervo, Jordan, Triste Smiley, Gary, Gota, Kilo Esa niga chicano Alitas, Ponga, Cachetes Chiclas, Cuantito, Barrio Del Santo Domingo A Tollatempa El rojo y la chiquitota Ahí está bailando el rojo Y la chiquitota Esa buena especial Pal Brandon Y la CTS Ya llegó el Mickey Caballo, Conejo Ese verdecito, Conejo, Pizón Arvin, Diablo Drogo, Mateo, Pichón Peluchín, Junior Julio Velorio, Cody Toda la raza odiada Cafeteros Yatica, Puebla Los del Parque Ren, Pati, Yasi Ya presentes, Cafeteros Yatica, Puebla Ponganle sabor Dice como el popo y la mujer Dormiendo malditos Traviesotes Razas locas y formidas Como siempre Barrio del Santo Domingo A Tollatempa Güero Yusa Esa novia Jordan De César Triste Gary Cuchillo Lantoso Traviesos Landre Que tiras de pago Brandon Simon Grazer Padre Ese tipito Cruz Rubia Ogro Panteto Cafeteros Barrio Trece Tamajo Locos De la 22 Una raza Locote Y que suelte La matraca Tra 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 Traviesotes Con mi corazón Tienso Nueva Rubio Nos trajo un amante Porque no la pude hacer Traje solamente a mi familia Para que la puedas conocer Toda la familia Vendes La familia Agua Muchas gracias Un saludito Para el muñeco del sabor Mi casalito Vamos a bailar Tienso familia Somos y nunca Nos arrepentimos Muchas alabantes Como siempre Somos y seremos San Juanito Tienso 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 Toda la banda Sajuanera Abrazo 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 Un especial saludo Para César Méndez Que su pareja Venga con sabor Para el roce Mendes Y toda la familia Méndez Dime amor Dime por tu amor Dime por tu amor ¿Y por qué? Ya se va Dime amor Dime amor Dime por tu amor Dime amor Dime por tu amor Dime por tu amor Y la nueva rumba 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 Vanilla ¡Ajá! ¡Ajá! Jóquen rumba, la audición perfecta ¡Agoniza la rola, ya sea! ¡Agoniza esta rola! ¡Diz el cabacho! ¡Diz el cabacho! ¡La cámara chambera! ¡Ay, mamachita! ¡Ajá! ¡Ajá!